Los escritos dicen que la salvación vendrá con la tormenta y que será el rayo y el trueno quienes impedirán el retorno del mal. Es un talie muy especial. Tienes que devolverlo a los caballeros custodias. Tienes que jurarme que lo llevarás a este España. Partimos con el álbum. Me llaman el casco. Dime dónde está el caliz y te perdonaré la vida. Le he enviado el verdad, yo no he hablado. Ese capitán Trueno no es un cruzado cualquiera. Lleva la marca del cuallo. ¡Girás ahí, bájate viva por aquí! ¿Quién os ha hecho esto? Diablos. Diablos negros. Supongo que me queréis vivir otra vez. Pues os va a costar trabajo. Espero que acierten a la primera. Nunca llorás ni muerto, ¿eh?